Hey amigos de YouTube, aquí tenemos un nuevo video y para que van a dar un nuevo video para todos ustedes amigos y buenos amigos, tal y como y muchas gracias de todo corazón por el apoyo que hubo obviamente en el video en el video del de la reseña de que si vale la pena tener un Xbox One obviamente en el 2022 pero hoy les vengo a traer no un tema de que si vale la pena o no, porque obviamente si vale la pena, pero bueno, si es mas o menos pero por el precio amigos, vale la pena tener esos Game Pass Ultimate, o bueno es que es el mejor Ultimate amigos, porque el Game Pass no creo que nadie lo tenga en su vida, si alguien lo tiene pues saludos como iba diciendo amigos, vale la pena tener el Game Pass Ultimate por 249 pesos si no mal recuerdo vamos a entrar aquí y pues si entro ahora en Game Pass me va a decir el precio obviamente que obviamente para mi tanto dijo me entró en el juego entonces y ahí me va a decir únete a Ultimate y el precio que yo tengo obviamente amigos vamos a hablar bien vamos a hablar bien porque también están las ofertas por 229 pesos no me lo exagereba un mes por 229 pesos ustedes creen ustedes creen que valga la pena pagar al mes 229 pesos con todos los complementos todas las todas las amigos este es un tema muy interesante ya que yo desde el año pasado he adquirido esos Game Pass sinceramente amigos en primer lugar vamos a hablar vamos a hablar un poquito de las ventajas una de las pequeñas ventajas amigos es que si eres nuevo en Xbox incluso ya lo he dicho en videos anteriores siempre está la oferta de 10 pesos amigos siempre está la oferta de 10 pesos de Game Pass Ultimate y pues eso está muy pero muy chingón amigos obviamente ya saben bueno no he traído un tutorial de cómo comprarlo y luego cancelarla para que al mes siguiente no les cobre lo que les acabo de enseñar amigos pero vamos a descartar todo eso que obviamente mucha gente se hace multicuentas lo cual está bien pero no lo hagan con moderación amigos ese es un pequeño consejo pues para la raza que tiene la oferta de 10 de 10 pesos si quiere ah me voy a hacer otra cuenta y me va a salir en 10 pesos y si sale en 10 pesos y me lo compro eh háganlo con moderación y aparte que no no cuesta 10 pesos porque aparte te cobra la comisión serían como unos 90 baros por ahí ponle que 100 pesos eh por la comisión no vale 10 pesos exactos otra pequeña duda que pues mucha gente también antes me decía bueno amigos ahora si vamos a enfocarnos en que si vale la pena pagar 229 pesos por el game pass ulti amigos sinceramente amigos en mi opinión sinceramente si vale la pena si vale la pena por muchas maneras les voy a decir número uno los juegos obviamente está el fifa todos los juegos que te puedas imaginar el minecraft todos los jigs or war aquí se los muestro el skate el gambeast los forza orison juegazos amigos que de hecho no me aparecen bueno los tengo que poner y mostrar todo que idiota que tonto no amigos disculpenme o sea pero como que ya me sabrán todos los juegazos que vienen incluso los que han agregado nuevos no he estado muy informado de los juegos nuevos que han agregado pero todos los battlefield muchos pero muchos juegos amigos para jugar amigos la neta el mortal komba 11 que son de los mejores para mi que yo descargué los dead space también son son clásicos son leyendas esos juegos también el doom el doom no soy muy fan del doom la neta si soy sincero los UFC el dragon ball el year 5 o sea hay muchos juegos muy pero muy buenos hay todos los fifas el fifa 21 el 22 todos los forza horizon ahí están todos los diesel war que yo jugué el 2 el 3 ya me lo había echado por eso no lo jugué el 1 sinceramente me aburrió este lo tengo yo con el gol así que no necesito game pass ultime para eso y este también ya lo jugué y pues este no ese si fue el que se quedó pendiente y pues acá pues acá hay más los halo los halo amigos los halo también el hitman también la trilogía en ese aspecto vale mucho la pena amigos si estamos estamos hablando de que no está la oferta de 10 pesos y tienen que pagar 229 número 2 las ventajas que te puede llegar a dar obviamente pues te puede dar spotify te puede dar muchas cosas amigos la neta yo cuando yo yo estaba yo estaba en la membresía te puede dar hasta complementos complementos si tienes el game pass te da a veces te da spotify 3 meses de nitro gratis de discord te da spotify también obviamente el premium pero ahorita pues ahorita no está pero te da complementos por ejemplo este disfraz del fall guys por si juegas fall guys muchas cosas amigo la neta y aparte de que si hacen las misiones ya como mucha gente sabe ya lo he subido en el microsoft rewards que si hacen misiones como logros y juntar puntos y eso y lo otro que si quieren que haga un video relacionado pues ahí comentenmelo en esta aplicación pues ganas puntos y yo la mayoría de veces junté como si me acuerdo que junté como 80 pesos de saldo de xbox de puros puntos que hacía de puros logros porque jugaba al jizor war al forza al gambis no me acuerdo como se llamaban los demás el mortal komba 12 también lo jugué varios juegos jugué amigos la neta si soy sincero el minecraft también lo jugué y pues si haces eso y todo lo canjeas ahí los puntos se te van a ir agregando al microsoft rewards y ahí vas a poder canjear 20 pesos por mil puntos sabiendo que aparte puedes hacer transmisiones y todo eso está muy pero muy bien por el game pass amigos la neta porque esto como hay muchos juegos que puedes jugar y sacar logros y eso y lo otro te dan 50 puntos por cada logro amigos esa es una gran ventaja también del game pass última y obviamente y pues yo creo que no hay ni una desventaja sinceramente si está pues el precio si es tan poco está bien o sea yo lo veo muy justo el precio la neta pero si pero hay mucha gente que igual pues no tiene la feria o algo así que se le hace muy caro y aparte es por mes es que así que pues sinceramente amigos aparte también otra ventaja otra ventaja son las ofertas que puedes llegar a tener teniendo la la suscripción si eres si eres suscriptor o usuario de game pass puedes obtener ofertas de por ejemplo de asesino script amigos en vez de costarse 1300 te cuesta 300 y así con los firecry el paquete de firecry también ahí todas las rebajas si eres obviamente de game pass amigos de game pass así que hay muchas pero muchas ofertas todas las del firecry todo eso amigos la neta ese es otro punto aparte y pues obviamente amigos yo de todo corazón les digo que aprovechen siempre cuando estén 10 pesos amigos porque como yo ya lo tuve pues me sigue apareciendo en 229 pero ya de repente te puede salir en 10 pesos y a veces que es lo mejor y yo lo aproveché también el año pasado te puede salir 3 meses por 10 pesos 3 meses de game pass última por 3 por 3 pesos iba a decir 3 meses por 10 pesos amigos o sea imagínense eso es mucho tiempo amigos pueden hacer lo que quieran amigos jugar todos los juegos que les apetezca obviamente no todos llaman mucho la atención pero si hay varios que o sea ponle que una mitad y mitad llama la atención porque si hay otros juegos que se ven interesantes pero pero en mi opinión yo no los quisiera jugar o no no me dan ganas de probarlos o algo así pero eso ya es a criterio de cada quien así que amigos sinceramente si lo recomiendo si lo recomiendo comprar para toda la raza y más de la raza que tiene feria yo sinceramente si lo recomiendo comprando una tarjeta en el oxxo si no pues pues por como yo siempre lo hago cuando estén 10 pesos pues con la tarjeta de crédito de débito lo que sea amigos con una tarjeta así que pues hasta aquí ha llegado este pequeño resumen amigos que si vale la pena la neta si vale la pena y más cuando estén 10 pesos y les hablé de todas las ventajas todos los juegos los títulos y las ofertas y todo lo que puedes llegar a tener siendo usuario de Game Pass Ultimate que me dejen que me dejen su buen like amigos suscríbanse al canal comentenme cualquier duda que tengan amigos yo voy a estar respondiendo y pues ya sin nada más que decir amigos muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en la próxima bye un saludito amigos ahoy y y y